La información lamentablemente no para. Quiero contarles que el caso de la chica Luisa, la chica del internet, y que lamentablemente, bueno, ella está en ese momento envuelta en un mundo muy oscuro. Decimos lamentable porque la verdad es que cuando uno se expone tanto, aunque sea culpable supuestamente, igual es una pena lamentable para quienes la quieren. Su papá, su mamá, su hermano, pero no ha hecho las cosas bien. ¿Hay noticias de ella? ¿Qué es lo que está pasando, mi querida Rosita? ¿Cómo están, mi querida Gabi, mi querida Nena? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, sí, tenemos esta importante información para todos ustedes. Vamos a arrancar con aquella porque nuestro productor nos dice que tenemos una información muy importante que compartir con ustedes acerca de cuánto monetiza. Ayer hablábamos de cuánto ella estaba ganando a través de sus plataformas digitales, que eran sumas cuantiosas. Ahora también ella tiene un grupo de amigos con los cuales también hacía ciertos videos no todos eran de estas redes de pornografía, pero vamos a ver cuánto ganan sus amigas en estas plataformas digitales. Compañeros. ¿Cuánto monetiza la amiga de Luis Espinosa? Su nombre es Idris Mina, empresario joven. En la red social TikTok no monetiza absolutamente nada. Pero en su página azul monetiza entre 2.000 a 8.000 mensuales. Tiene 400 suscriptores. Y su suscripción tiene un costo de 10 dólares mensuales. Ganaría 4.000 dólares al mes con esta plataforma. No se acerca a lo que monetiza Luisa, 45.000 mensuales. ¿Cuánto monetiza en redes sociales? Gio Compito. En la red social TikTok no muestra ningún tipo de monetización, pero sí que ha carecido en seguidores y en likes. Y en la plataforma azul su suscripción está a 30 dólares mensuales y tiene 196 suscriptores. Lo que significa que estaría monetizando 5.880 dólares mensuales. No te olvides compartir este video de darle like y sígueme. ¿Cuánto monetiza? ¡Qué bendito! Estamos hablando de un negocio súper rentable. O sea, en este sentido sí se puede llamar negocio. ¿Económicamente? No estoy hablando porque son 40.000 dólares desde ahí. Entre 5.000 dólares mensuales. Y las otras, las compañeras, entre 4.000, 5.000, 2.500 dólares mensuales, los compañeros. Y ella, 40.000. O sea, cifras realmente que sorprenden. Pero nosotros lo que ayer hablábamos, queridas compañeras, o sea, está bien, yo digo, tener plataformas digitales para sacar cosas positivas, cosas buenas, que nos alienten, que inspiren. No cosas que definitivamente llamen a escenas eróticas. O sea, y peor, si se involucran a criaturas, a menores de edad. O sea, con el dolor de las familias, de los niños exponiéndose, niños inocentes. O sea, realmente lo que ella hace no es correcto, no es correcto. Como decía Gaby, es una pena que ella esté viviendo eso, pero sabía que en algún momento, cuando tú estás haciendo las cosas mal, sabes que en algún momento van o a descubrirte o se va a revelar lo que tú estás haciendo y eso obviamente no es correcto y lamentablemente hay un precio que pagan. Exacto, y mira tú que la policía incluso de Estados Unidos ya estaba atrás de esta situación. Eso no tiene perdón. Y eso sí es, mira tú, ellos son súper rigurosos y por eso hizo un trabajo en conjunto con la policía y la fiscalía y hubo también allanamientos. Pero aquí nos dice el productor que como nosotros siempre contrastamos la información, eso hace el verdadero periodista, ¿verdad? También tenemos la otra parte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice el abogado, verdad? El productor, el productor, el abogado también yo lo había escuchado, que el abogado defiende obviamente ese es su trabajo. Pero esto es lo que dice el productor, nos vamos a acercar para poder leer lo que dice. Ella no hizo videos con menores de edad. Se la detiene por fines investigativos por el hecho supuesto que relaciona... Su ID del celular. Su ID del celular que ha descargado supuestamente contenido de menores en actividad sexual y compartido según la fiscalía. Que eso refleja en el sistema CPS una alerta que envía a los Estados Unidos cuando se descarga contenido de menores en actos sexuales. Recalcó que ella no ha hecho ningún contenido con menores ni nada por el estilo. Ese es el apoyo que le da su producto. Oye, pero yo pregunto, al descargarse entonces significa de todas maneras que si se está descargando una información de contenido de menores de edad con pornografía, también tiene un poquito, tendría que ver con un poquito de mente enferma. Ayer la nena hablaba de algo, de cuando uno toma o ingiere o inhala una droga, le parece que ya no es suficiente y se va a la siguiente droga. Y así va de droga en droga hasta que lamentablemente hasta pierden la vida. Quiero decirles que en la pornografía y en este tipo de cosas, el Oli Fans y todo esto que la verdad es que yo no lo comparto, tampoco lo critico, pero sí lo puedo exponer. Una cosa menor te lleva a la siguiente. Y lamentablemente ella tal vez con el sentido de querer ganar, lucrarse, con el morbo del resto cayó en... Vámonos un poquito más, ¿no? ¿Qué tal si exponemos y nos bajamos estas imágenes de estos niños? Oye, ¿qué tal si hacemos este video viral como lo vimos que se dejaba coger los pechos de un menor de edad? Y es que ese es el mundo de la pornografía, es como el mundo de la droga. Es el vicio. Y que están expuestos nuestros niños lamentablemente. Y entonces si, Marito, ¿puedes poner nuevamente el video, perdón, el escrito del productor? Porque hay una parte donde él obviamente la defiende, está bien, es su amigo o ha trabajado con ella. Sí, pero ¿puedes poner acá, Marito, please? Gracias. Dice, ella no hizo videos con menores de edad. O sea, claro, no ha hecho videos con menores de edad, a lo mejor con relaciones sexuales, cosas así. Pero definitivamente, como dice Gaby, sí ha estado con menores de edad exponiéndoles de una manera que no es correcta, una manera en que los chicos no están ni siquiera en edad apropiada, donde ella los ha convencido, los ha manipulado a través de un chupete de algo que no es correcto. ¿Sí me explico? O sea, eso no está bien, no podemos meternos con los niños, en nada, en absolutamente nada. Así como cuando José Luis dice que eso es execrable, con los niños no se debes meter. Y es lo mismo que todas como mujeres o como madres o como señora o lo que sea, pensamos de que los niños son sagrados, porque son chicos que son muy vulnerables, que no saben lo que están expuestos, que se dejan llevar porque muchas veces no conocen la realidad. A lo mejor te puedo curar, escribir, que un niño de 5, 6, 7 años no tiene ni idea de lo que ella está haciendo. Entonces es importante que, sí, a lo mejor no hay esas imágenes que dice el productor, pero sí se ha visto relacionada donde expone a los niños de una manera que no es correcta. Y eso tiene un nombre y se llama... Bueno, es pornografía, justamente. O sea, por pornografía. Porque está exponiéndole las partes íntimas de los niños. Y porque eso también tiene una sanción que va de 13 a 16 años de prisión, lo cual me parece muy poco, porque estamos viendo de que son criaturitas inocentes. O sea, diferente es que exista... Uno de 18 años, ya. Que haga algo así, que tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, por último, pero ya, como una persona adulta. Pero una criaturita inocente que no sabe nada y todavía son criaturitas más chiquititas, como lo decían, porque esa fue la investigación que hizo Jorge Salazar, que eran criaturas hasta de 5 años, más menores. ¿Y por qué razón? Porque a ellos se los convence con el chupetito, con el caramelito. Y hay una grabación frente a frente donde se la ve a ella con un menor de edad, afuera de un establecimiento educativo, obviamente la cara de la criatura no se le ve, pero ella diciéndole, incentivándole a que le toque los pechos y ella a cambio le regalaba eso. Y así, de esa manera los iba envolviendo, convenciendo, para luego grabar videos, tomar fotos con ellas. Y dice, de acuerdo a las investigaciones policiales, que hay videos explícitos, donde se ve claramente a niños, a menores de edad, en esas escenas eróticas. O sea, algo terrible que son obligadas. Y chico, ¿sabes qué? Yo de ella, bueno, yo de ella estuviera totalmente preocupada no solamente por mi justicia, o sea, quiere decir que por la justicia investigativa de mi país, sino también por la justicia de Estados Unidos, internacional. Entonces, esto es un caso que ya lo vienen haciendo un seguimiento. Y cuando se mete otro país, es que significa que la cosa está totalmente seria. Es muy importante nuevamente, por favor, quienes conversan con nuestros hijos, las plataformas digitales que ellos siguen. Muchas veces, a veces, bueno, yo no soy muy tecnológica, yo de Instagram no pasé para más, pero los chicos saben que hay aplicaciones que hasta las esconden. ¿Sabían ustedes eso? En Instagram mismo. Por favor, hasta en Instagram. Las conversaciones, las fotos, los videos, hay que tener tanto cuidado con eso, porque con la inocencia de nuestros niños, nadie puede jugar, definitivamente. Pero hay demanda para eso, Gaby. Es que algo tiene que pasar para eso, yo digo, ¿no? Hay una gran demanda de, hay tanta gente contaminada en este mundo, y ojalá que hay gente interesada justamente en ver ese tipo de videos. Y ojalá que esos videos que han sido incautados, ojalá no se los empiecen a pasarme, a viralizar, porque este es mi pana, mira lo que encontré aquí, y empieza a degenerarse esto. Lo que hay que hacer es poner un alto.